Porque esta es una historia que seguro, seguro te va a emocionar y Gaby Sagordo nos va a contar todo lo que pasó, todo lo que vivió Lisandro. Sí, es una historia linda para compartir, sobre todo porque lamentablemente estamos acostumbrados a tener noticias feas, noticias violentas. Las pálidas, como decíamos. Las pálidas, exactamente. Y cuando hablamos de lo que ocurre dentro de los colegios, también estamos hablando muchas veces de violencia, de casos de bullying, de agresiones y esto es todo lo contrario, esto es todo lo que está bien. Es la historia de Lisandro y sus amigos. Lisandro tiene 7 años, va al Colegio Sagrado Corazón, allí en San Miguel de Tucumán y ahí estamos viendo algunas fotos de él con sus compañeros. Y no me quiero centrar solo en la historia de él porque creo que Lisandro no es el protagonista de esta historia, es uno de los tantos protagonistas. Son todos esos chicos. Porque todos esos compañeritos que están ahí con él son también los protagonistas de esta historia. Una historia de inclusión, una historia de amor, es una historia de lo que está bien, de lo que tiene que ser, de lo que no debería ser noticia, ¿no? Porque tendría que ser así siempre, pero lamentablemente sabemos que todavía falta mucho y que no siempre es así. Y ellos fueron protagonistas de un hecho que tal vez ocurre en todos los recreos, pero esta vez ellos lo grabaron, lo filmaron y lo subieron a redes sociales. Se viralizó de una manera porque a todo el mundo les llegó al corazón. Esto fue replicado miles y miles de veces en las redes sociales. Vamos a compartir ese momento cuando sus compañeros lo invitan a patear un penal y Lisandro convierte el gol. ¿Lo que dijo? Eso, eso lo dijo. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, Esteban, la emoción, la felicidad, no solo de Lisandro, sino también de sus compañeros, todos los que estaban viviendo ese momento. Que como yo digo, tal vez no sea único, puede repetirse en un montón de momentos más, porque esto no es a lo que montaron, bueno, vamos a grabar esto, sino que simplemente es una situación que quedó registrada que sus padres también decidieron subir a redes sociales porque la mamá decía, veo esto y me llena el corazón, me llena el alma. Mari recién decía, esto es inclusión, como ya lo habías dicho vos, pero es cierto, tienes razón, Mari. Claro. Esto es inclusión, esto es un ejemplo de inclusión. Desde ya, estamos todos en el mismo lugar donde no haría falta incluir a nadie, porque ya estamos todos adentro, pero son estas situaciones las que tienen que darse y las situaciones que tenemos que mostrar porque son lindas. Como dijo la mamá, son las situaciones que llenan el corazón y ella como mamá dijo, ver a mi hijo feliz, ir al colegio con ganas, compartir con sus compañeros es todo lo que puedo pedir. Maneja bien la zurda, ¿eh? Muy bien. Pateo con la zurda. Claro, yo miraba ese, digo, golazo de zurda. De zurda, bueno, hay más imágenes. Sí, de Lisandro compartiendo en otros eventos sociales y también disfrutando. Mirá ahí cómo baila y cómo disfruta de la música. ¡Fantástico! Compenetrado con la música. Sí, la siente. Sí. Bueno, y fíjate, esa es la imagen de un chico que está feliz. Y que para que un chico sea feliz hace falta también un entorno, ¿no? Un entorno. Hablando del entorno, qué trabajo que han realizado los papis, ¿no? Desde ya. Acá hay un trabajo de los padres fundamentales. Y no solo los padres de él, los padres de esos compañeritos. De todos los otros. Claro, los docentes, todos los que trabajan en crear este tipo de situaciones. Nunca dejar de lado, nunca apartar, nunca al bullying, nunca al maltrato. Siempre a estos momentos que son los que están bien. Abrazar el alma. Desde ya. Como corresponde. Mari.